Hoy nos hemos reunido el Partido Socialista, integrantes del Frente Cívico y del PRO, para brindar un apoyo a la candidatura de Carlos Briner, que es un poco la continuidad del acuerdo que se firmó en diciembre del año pasado. Y desde esa fecha es que a esta altura hemos venido trabajando todos juntos. Hoy podemos decir que hemos acordado muchos temas que son necesarios para encarar, una vez que seamos gobierno, que creo que así va a ser. Hemos trabajado en todas las áreas, ya conocemos toda la problemática, y nosotros pretendemos dejar en claro a la sociedad que estamos, si bien Carlos Briner es el candidato, el resto de los partidos estamos conformando este frente, si bien figura la Unión Cívica Radical como titular de la lista, esto fue por una cuestión de tiempo en cuanto a conformar un frente, pero en realidad los cuatro partidos hemos generado este frente, y con él vamos a gobernar la ciudad. Nosotros hemos emitido una carta abierta a la comunidad, que un poco está planteada con esta opinión, y simplemente decirles que nosotros somos la opción hoy por hoy, y estamos pidiéndole a la ciudadanía que lo considere y que nos tenga confianza, que hemos trabajado mucho para poder llevar a la ciudad, sacarla adelante.